Hola, mi nombre es Lorenzo. Hoy voy a hablar sobre el Colbert Code. Hace unos meses se me había terminado el Sauvage eau de Toilette de Christian Dior y venía escuchando que Colbert había logrado hacer una muy buena copia y a muy buen precio. Y dije, vamos a darle una oportunidad. Y acá lo tengo. No me gusta hablar sobre cajas, sobre envoltorios, sobre frascos, pero en este caso voy a hacer una mención porque frasco que no se deja ver el contenido, mala idea, no me gusta. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es la fragancia. Yo todavía no lo probé, así que esta va a ser mi primera impresión. Vamos a ver si se ganó bien la fama de ser tan parecido al Sauvage de Christian Dior. Se parece mucho, se parece mucho en serio. Es más dulce, tiene una salida más fuerte, por lo menos que lo de Toilette, pero qué rico que es, qué rico que es, muy bien, muy bien, se parece mucho. Bien, voy a esperar unas horas para ver cómo va madurando en la piel, cómo proyecta, qué estela tiene, a ver qué tan parecido sigue siendo, si se sigue pareciendo a lo largo de las horas. La salida es de bergamota, que le da frescura. Tiene ambroxan, que le da la nota acuática y dulce, pachulí, lavanda y vetiver, que también se lleva siempre con la bergamota de la salida y que le da el toque amaderado. Es limpio, jabonoso, suave, es muy, 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 muy rico. Vamos a dejar pasar unas horas para dar la opinión final, el resultado final sobre el Colbert Code. Acá estoy nuevamente, pasaron seis horas desde la aplicación. Proyectó durante dos horas con una estela media y recién ahora empecé a dejar de sentirlo, pero todavía está fijado en la piel. Esto hace que, por lo económica que es, la relación precio-calidad sea excelente. El aroma es delicioso, le pongo un 8 desde la salida hasta ahora y reúne todas las características del Sauvage de Christian Dior. Es hiperversátil para cualquier momento del día, para cualquier clima, para todas las edades, para ir a trabajar, para entrevistas laborales, recomendadísimo, para reuniones sociales, con amigos, familiares, citas, paseos. Es agradable, es masculino, transmite iniciativa, seguridad en uno mismo. Verdaderamente es muy, muy rico. Eso sí, hay que tener en cuenta algo que también mencioné en mi video sobre clones de One Million de Paco Rabanne. Es una fragancia que está muy masificada. Entonces, tenerla es ir a lo seguro, porque gusta muchísimo, pero no es nada original. Ahora sí, la respuesta a la pregunta, ¿se parece o no se parece al Sauvage de Christian Dior? La respuesta es sí. En un 75% se parece al Eau de Toilette, pero es más dulce y más jabonoso. Esto lo emparenta en un 85%, diría yo, al Eau de Parfum, pero no tiene el toque especiado que tiene el Eau de Parfum. Tranquilamente podría pasar como un flanker del Sauvage, si no fuera porque tiene menor duración, menor estela, menor proyección, pero estoy seguro, sin ninguna duda, que al olfato común, el Colbert Coat no tiene diferencia con el Sauvage. Entonces, conclusión, por el precio, por el aroma, por la proyección y la duración, Colbert Coat recomendadísimo.